El presunto ladrón intentó treparse por uno de los techos de la Manzana 7 de la vereda Acapulco. El dueño de la vivienda en donde pretendía robar lo ahuyentó con un machete. Según cuentan, el joven iba bajo los efectos de la droga, corrió por varias parcelas. Fue allí cuando uno de los dueños de la finca lo sorprendió y lo amarró a un árbol. Por varias horas el joven permaneció atado de pies y manos, la comunidad lo insultó y además intentó golpearlo con palos. Al llegar la policía, según la versión de los habitantes del sector, el presunto ladrón no fue capturado, sino que fue entregado a su padre. Dicen que esta no sería la primera vez que intenta hurtar en las viviendas.